Hola, buen día. Estamos en Congreso Comunica y esta vez vamos a tener una entrevista con la diputada de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos Mildred Ávila Vera. Bienvenida diputada. Muchísimas gracias, siempre es un gusto poder pues estar aquí, saludarles y compartir pues las tareas legislativas que tenemos en este espacio tan importante para la ciudadanía. Diputada, bueno, vamos a tener una serie de conferencias muy importantes para las mujeres y para toda la familia. Todos hemos vivido injusticia, hemos vivido impunidad, pero también hemos visto que en las autoridades revuelven todo para dar unas sentencias equivocadas. Nos puede explicar, vamos a tener a la señora Irinea Buendía Cortés. Sí, bueno, yo creo que más que nada es que pues vamos a tener la oportunidad de tener pues una gira donde pues tendremos la presencia de una mujer valiente, comprometida con las causas de las mujeres y bueno, pues ella es Irinea Buendía que ha dejado pues una huella muy importante en el tema pues de justicia para todas las mujeres y bueno, pues vamos a tener una conferencia el día de mañana a las que hacemos una invitación a todas las personas que puedan conocer, que puedan acompañarnos en este congreso del estado, donde pues Irinea nos va a hablar de su experiencia, de lo que vivió ante una situación de pérdida de su hija, donde muchas veces cuando fue y cuando le informan que su hija se suicidó, ella nunca lo creyó porque sabía de la violencia que vivía su hija y entonces tocó puertas, habló con autoridades, levantó la voz, buscó a las diferentes autoridades, reunió pruebas, investigó para probar lo contrario y a partir de ella el país cuenta con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde se dice que toda muerte violenta de una mujer tendrá que ser investigado como feminicidio hasta descartar lo contrario. En la historia de la justicia mexicana, la sentencia Mariana Lima Buendía, que cuando ustedes gusten pueden investigar sobre esta sentencia, ha sido un triunfo para todas estas madres y todas estas familias que han perdido a alguien por un homicidio. En este caso se catalogó como feminicidio. Así es, así es, bueno viene Irinea, la señora Irinea del Estado de México, fue pues algo histórico y un precedente en el tema de justicia para las mujeres, lo que ella logró con toda esa seguridad, confianza, pero sobre todo en la esperanza y esto pues viene a transformar la parte de la perspectiva de género desde la visión de cómo se procura justicia, cómo se administra justicia y bueno para esta legislatura seguramente será enriquecedor escuchar su experiencia, sus conocimientos, todo este avance porque pues es importante con este propósito siempre de que construyamos en positivo a favor de las ciudadanas y los ciudadanos pues tenemos que abrir el parlamento abierto, tenemos que escuchar las experiencias y las prácticas que en otros lugares se han realizado y con esto es una invitación a la fiscalía del estado, una invitación al poder ejecutivo, una invitación al poder judicial para que pues parte del personal puedan acompañarnos y podamos como como parte importante sensibilizarnos ante este tema y tener herramientas para fortalecer sobre todo pues el trabajo legislativo que las 25 diputadas y diputados pues hemos estado haciendo o mañana es la conferencia aquí en el congreso del estado a las cinco y media de la tarde el día jueves 16 de noviembre será en la en la isla de Cozumel coordinando coordinándose este trabajo con un principio fundamental colaborativo con la presidenta municipal de Cozumel Juanita Alonso quien abrazó este proyecto que promovemos desde la legislatura y bueno pues de manera conjunta llevarlo a la isla de Cozumel además de que el día viernes también tendremos a las diez y media de la mañana en el instituto tecnológico de Cancún nuevamente la presencia de esta gran señora Irinea Buendía precisamente para compartir pues esta experiencia y su caminar en en búsqueda de la justicia por su hija pero además por la justicia de muchas mujeres que con el la intención de disfrazar a veces muertes violentas de mujeres como un suicidio como que se cayó como que algo pasó y se quitó la vida y que muchas veces atrás de todo esto pues está el tema del feminicidio tener herramientas mayores ponernos esos lentes y tener esa perspectiva amplia de género para poder tomar de esas experiencias y poder lograr como estado que ninguna impunidad se dé y precisamente este pues es un llamado a las autoridades a los tres poderes a que hagamos acciones como esta sobre todo que próximamente es el 25 de noviembre y que entramos al mes de la prevención atención sanción y erradicación de la violencia como lo marca la CEDAW que es uno de los de los mecanismos internacionales que ha dejado precedente y que nosotros nuestras leyes han sido reformadas para construir y generar herramientas desde el ámbito legislativo para lograr la paz y mejores condiciones en armonía pues para toda la sociedad quintanarroense pues muchas gracias diputada gracias a esta sentencia mariana lima a partir de esta sentencia todo homicidio violento de una mujer se toma como feminicidio muchas gracias este es congreso comunica gracias diputada gracias muchísimas gracias